se le imponía, era estar dispuesto a morir por causa de la creencia. De hecho, los que leímos la historia de la cristiandad se acordarán de Policarpio, ese gran hombre de Dios que fue discípulo cercano de San Pablo. Bueno, a Policarpio lo arrestan porque una turba después de un juego gritó muerte a Policarpio. Y desde luego, gritan muerte a Policarpio, se levantó la turba, fueron, lo buscaban, lo arrestaron, pero cuando lo llevaban camino al martirio, alguien le hizo saber a Policarpio que lo iban a defender, iban a pelear para quitarlo de las manos de los que le iban a asesinar. Y él les contestó, diciéndole, permitidme presentarme ante Dios como olor fragante ante su presencia. De hecho, en el momento en que lo van a matar, en el momento en que lo van a matar, la persona que lo va a matar se compadece porque era un hombre tenido en estima. Y le dijeron, chico, si lo único que tienes que hacer es declarar que el César es Dios, no tienes que negar a Jesucristo, no tienes que negar a tu Dios, es simplemente decir, César es Dios. Y él dijo, 90 años hace que me ha estado haciendo bien, ¿cómo es posible que yo pueda negar ahora al que tanto bien me ha hecho? O sea, eso revela y eso demuestra que los cristianos, aquellos que aceptaban ministerios tenían dentro de la aceptación del ministerio la responsabilidad de estar dispuestos al martirio. De hecho, en eso que llamamos la gran comisión, cuando Jesús llamó a los discípulos y les dijo, y me seréis testigos, la palabra testigo se traduce por mártulos. Y la palabra mártulos no quiere decir otra cosa que me seréis fieles hasta el martirio. Ahora, ahora es un prestigio, pero en aquel tiempo había que estar dispuesto a pagar ese precio. Claro, ese título de cartas pastorales se adjudicó en el 1726 y lo adjudica un investigador llamado Paul Anton que dio una serie de conferencias sobre Timoteo, sobre Tito y empezó a llamarle a estas cartas las cartas pastorales. Y llamándole a las cartas pastorales pues se quedaron como las cartas pastorales y 300 años después todavía le seguimos llamando a las cartas pastorales que para algunos son las cartas pastorales de Pablo que para otros no son las cartas pastorales de Pablo pero a fin de cuentas eso no es lo importante. Ahora, ese propósito de las cartas de Timoteo y de Tito número uno, para que trabaje con el cuidado pastoral y la organización del rebaño de Dios número dos, cómo deben comportarse los miembros de ese rebaño empezando primero por los obispos por la iglesia y por los individuos o sea, dentro de la carta de Tito, de Timoteo y de segunda de Timoteo una de las cosas que encontramos son las reglas del comportamiento que deben tener los creyentes como comunidad los obispos como obispos los diáconos como diáconos y todo hombre y toda mujer que anhela y aspira un misterio y desde luego explicamos también las razones de ese comportamiento la iglesia como el viejo dicho la esposa del César no solo debe ser honesta también tiene que aparentar entonces a la iglesia se les requería que no solamente fuera honesta sino que se condujera de manera tal que el mundo la viera honesta ¿por qué? porque filosóficamente hablando las sociedades helenistas sabían cómo debería ser el comportamiento de un ser humano íntegro aunque en la práctica cualquier parecido con el día de hoy es pura coincidencia a mí me da a veces vergüenza pues porque uno conoce y oye un poquito más allá tal vez de cómo alguna gente se comporta en este país de manera inmoral pero que nadie cometa un error porque si alguien cometa un error esos mismos inmorales son los primeros que empiezan a señalarlo y empiezan a condenarlo y lo publican en radio y lo publican en televisión y lo publican en periódicos ellos son inmorales y de hecho cuando le descubren alguna inmoralidad a ellos lo primero que hacen es llamar al que se lo descubre dice mira no digas eso de mí pero a los demás los hacen de ella y desde luego la iglesia estaba consciente de que ese era un problema social y como ese era un problema social y la iglesia tenía enemigos enemigos en todo el mundo helenista pues las reglas tenían que ser sumamente estrictas el que quiera obispado buena cosa le sea pero si quiere obispado tiene que ser marido de una sola mujer y dijimos la semana pasada que ese ha sido un texto mal entendido y mal explicado hoy en día porque hay comunidades de fe que le niegan la oportunidad de algún ministerio alguna mujer o algún hombre por el simple hecho de que es divorciado o es recasado y piensan que ese texto tiene que cumplirse literalmente como se explica ahí y no saben el contexto histórico la razón por la que aquí dice que el que desea obispado debe ser marido de una sola mujer es que en el mundo helenista un hombre podía tener todas las mujeres que pudiera mantener entonces como podía tener todas las mujeres que pudiera mantener pues desde luego los cristianos los helenistas que se convertían pues la iglesia imagínense la iglesia crecía rápido porque la sociedad de caballeros tenía 10 pero la de las damas 40 habían 60 damas de la sociedad y habían solo 10 caballeros en la iglesia pero entonces la iglesia empezó a establecer lo que se conoce como las reglas morales que se ven cuidado porque ahora casi pasa así ¿verdad? pero ahora pasa así porque hay más mujeres que hombres cristianos ahora fíjense que interesante se empiezan a establecer las reglas morales y ¿cuál es la copia de esa regla moral? la copia de esa regla moral es precisamente el concepto judío de la monogamia porque para la iglesia cristiana Jesucristo había establecido con perfecta claridad que el divorcio fue una permisibilidad de Dios como consecuencia de la dureza del corazón de los judíos pero que al principio no había sido así que Dios había deseado y había querido que un hombre se casara con una mujer y fueran felices y estuvieran juntos toda la vida pero la dureza del corazón de los seres humanos lleva en que en muchas ocasiones la gente va al altar a casarse con la esperanza de ser felices toda la vida pero no aguantan el primer problema que viene el primer el primer el primer o sea